Y ha sido muy grato el poder compartir con todos estos días con gente que llega de todos lados de repente y que también trae curiosidades de foto, curiosidades de la vida cotidiana, de cómo es el que es la persona que está detrás de cámaras todo el tiempo. Y hemos aceptado a muchas personas, pero también hemos encontrado que sabemos quienes estamos en esta cuarentena y estamos padeciendo de la ansiedad que implica de repente el estar guardados, de no saber qué va a pasar, de no saber qué viene. Vienen más padecimientos por ahí que se empiezan a acumular. Todos tenemos un conocido o más conocidos que de repente se angustian por los días que son inciertos, creo. Y eso genera como pensamientos de repente, ¿no? Y parte de crear, parte de compartir, parte de proveer un poco de bienestar para todo el entorno es también atender las cosas que están en nuestras mentes, ¿no? Entonces, por esa razón se decidió con uno de los talentos fotográficos, pero también con una profesión muy clara en torno a la psicología, que la psicóloga Ana Ortega nos diera, pues, una oportunidad de compartir en abierto y en un foro que nos permite también liberarnos y estar con gente de confianza y de mucho cariño, pues, situaciones que puedan aminorar o resolver quizá algunas de nuestras inquietudes, ¿no? Yo creo que todos los padecimientos requieren un tratamiento profesional y nada mejor que acercarnos de primera instancia así libre y abiertamente a alguien con el conocimiento para proveer esta información. Entonces, siéntanse todos libres de compartir sus inquietudes, sus dudas. Si tienen algún amigo que quisieran ustedes ayudar, pero que también la persona de repente no sabe que tiene una depresión, porque es lo más común que pasa, pues, empezar a no orientarlo, pero sí a dirigirlo hacia la persona adecuada, ¿no? A una atención profesional, porque podemos rescatar a muchas almas que están de repente penando sin saberlo y que al final sus tratamientos pueden ser más sencillos de lo que a veces parece, ¿no? Porque a veces pensamos que somos los únicos que padecemos determinadas preocupaciones, ¿no? Entonces, sin más, aquí está la psicóloga Anita, le decimos así con mucho cariño, este, comparta sus dudas, sus preguntas. Y, pues, Anita, tienes la palabra. Muchas, muchas gracias. Pues, sí, somos poquitas y esto como que nos ayuda bastante a que podamos hacer algo un poco más vivencial y que podamos contar un poquito de la experiencia de cómo nos está yendo con esta parte. Yo tengo algo preparado para ustedes. La mayoría de los que estamos aquí somos fotógrafos, pero a pesar de ello, también hay personas que, por el simple y sencillo hecho de estar bajo una situación en la cual, pues, nos requiere cambiar por completo muchos de nuestros estilos de vida, hábitos, costumbres y demás, tienen la inquietud de saber qué es lo que se puede hacer y qué no con estos temas de la ansiedad y la depresión. Para empezar, pues, yo siempre hago como el hincapié en hacer la diferencia de lo que es las emociones, de los sentimientos. Y yo creo que todos aquellos que han pasado por mi consultorio no me van a dejar mentir de que siempre les saco unas tarjetitas con las emociones y les explico qué es lo que pasa con ellos cuando éstas llegan a sus vidas. Hablar de estados alterados de conciencia, es decir, de momentos en donde nos encontramos con mucha ansiedad o con mucha depresión o con este tipo de cambios emocionales muy drásticos tienen que ver precisamente con algo de nuestro entorno que está alterando por completo nuestra manera de vida, nuestro estilo de vida. Las emociones como tal es lo primero que nos impacta de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. Una emoción puede ser algo que sea como súper rápido, súper pasajero, súper al instante, o puede ser una emoción que nos perdure bastante, se adentra en nuestro organismo y entonces la convirtamos nosotros mismos en un sentimiento. Esa es la diferencia entre una y otra. La cosa más grande para diferenciarlas es la temporalidad. Las emociones son rápidas, pasajeras, tienen que entrar y salir de nuestro organismo y los sentimientos son todas aquellas cosas que se nos quedan guardadas a partir de las emociones. El ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar es las películas de miedo. Ya saben que a mí me gustan ese tipo de cosas. Pues bueno, estamos sentadas en una sala viendo una película de miedo y estamos en un punto en el cual la musiquita empieza a cambiar, nos estamos empezando a preparar de que algo va a suceder, algo nos va a asustar y ya estamos todos preparados. Ya podemos tener como que el nervio encima, ya podemos estar como que a la espera o a la expectativa de que algo suceda. Si algo sucede en pantalla que realmente nos impacte, entonces nuestras reacciones físicas son un montón. Podemos gritar, podemos brincar, podemos tapar unos ojos, podemos voltear a otro lado, aventar las palomitas, lo que sea. Estas reacciones instantáneas vienen a partir de la emoción que estamos sintiendo, lo que nos da precisamente esta película, este sobresalto. Esa emoción inicial es natural y la reacción a partir de ella es totalmente impulsiva y totalmente sin pensarla, ¿no? Es algo que sale natural. Si tú terminas de ver la película y tienes que salir, por ejemplo, si estabas en el cine, tienes que salir del cine, pasar por el estacionamiento y luego ves así todo lejos, solo y oscuro y empiezas a sentirte muy extraña y empiezas a ver que tu respiración cambia y vuelvas para todos lados y te empiezas a sentir muy, muy agobiada. Entonces, eso ya no es una emoción. Ese ya es un sentimiento que se te quedó a partir de la emoción que tú tuviste por precisamente la película. Cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, todas las emociones que empiezan a adentrarse en nosotros pueden que muchas de ellas pasen totalmente desapercibidas y otras a las cuales inconscientemente le demos más prioridad y las guardemos aunque creamos que no las estamos dejando o que no las estamos registrando como tal. Sin embargo, se quedan y hay algo que perdura en nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo empezamos a regular de primera instancia estas variaciones o estos cambios en nuestras emociones? Lo primero que vamos a ver afectado en nuestro organismo a partir de una emoción siempre es la respiración. Cuando algo sucede que nos hace tener un cambio, siempre nuestra respiración es lo primero que se va a ver afectado. Por ejemplo, si te dan una noticia muy grande, una noticia que te asombra mucho, o una noticia que te destaca de tu balance, lo primero que haces es eso. Esa inspiración, ese movimiento con tu respiración es lo primero que surge a partir de una emoción. Cada vez que nosotros estamos en emociones diferentes, nuestra respiración cambia, se modifica. No siempre es tan evidente como el sobresalto, pero siempre hay modificaciones distintas. Está ahí el gaquito, perdón. Siempre hay emociones distintas que están modificándose con nosotros. Si nosotros empezamos a ver que esta respiración empieza a tener dificultades, como por ejemplo en el caso de la ansiedad, la respiración lo que hace es empezar a acelerarse, empezar a ser entrecortada. Hay veces en que la ansiedad produce dificultades tremendas para poder respirar. Lamentablemente ahorita una persona que no pueda respirar bien empieza a relacionarlo directamente con la enfermedad que está en boca de todos. Entonces estamos diciendo, podemos tener estos síntomas y entonces empieza todavía más grande la histeria que ya tenemos. La ansiedad como tal tiene muchísimos síntomas totalmente diferentes. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de apropiarse de esta sintomatología y obviamente también de cómo o en qué grado vamos a tener estos síntomas. Los síntomas más sencillos de reconocer, como les digo, primero las cuestiones de respiración. Hay momentos en los cuales nuestras respiraciones van a ser totalmente atípicas, es decir, fuera de lo normal. Vamos a tener una sensación de nerviosismo, puede que empecemos a temblar, puede que empecemos a querer tener algo en las manos, puede que empecemos a tener movimientos repetitivos, como mover las manos, mover los pies, empezar a movernos en nuestros asientos, etc. Aparte de esto, obviamente tenemos un aumento de ritmo cardíaco. Como nuestra respiración está siendo cada vez más rápida, también nuestro corazoncito empieza a acelerarse al ritmo de nuestra respiración. Podemos tener sudoración excesiva, podemos tener temblores, podemos tener, no sé, como sensaciones de debilidad en el cuerpo, como mucho cansancio. Podemos tener problemas de concentración, podemos estar pensando en mil cosas. Hay dos tipos esenciales de ansiedad. La primera es como a nivel muy corporal, donde nos damos cuenta a partir precisamente de estos como movimientos o que queremos estar haciendo algo, o que no podemos estar sentaditos normales y sin sentirnos extraños o raros. Y la segunda ansiedad que es un poquito más difícil de controlar es la ansiedad que viene a partir del pensamiento. Muchas veces nosotros tendemos a tener ideas y pensamientos recurrentes que lo único que hacen es darnos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Muchos de ellos pueden tener como un fundamento muy importante, muy aparente, como una preocupación recurrente que tenemos, algún problema que tenemos sin resolver todavía. Y muchos otros pensamientos pueden ser cosas totalmente irreales y fuera de la normalidad, como por ejemplo todo aquello que nos podemos imaginar que podría pasar, o todas aquellas consecuencias que podrían llegar a surgir en nosotros a partir de dichos eventos. Ahorita, ¿qué es lo que sucede con todos nosotros? Estamos teniendo un bombardeo tremendo de información por todos lados. Redes sociales, medios de comunicación masiva, periódicos, todo, todo, todo tiene que ver con información que estamos recibiendo a partir de toda la situación actual. Si nosotros nos vamos a identificar noticia por noticia, puede que algunas de ellas tengan datos totalmente falsos, puede que algunas tengan cuestiones totalmente exageradas, puede que algunas solamente se vayan a las cuestiones muy amarillizas y nos estén mostrando datos demasiado crudos o demasiado difíciles de nosotros para captar. Con nosotros, lamentablemente, hemos ido evolucionando con la tecnología de una manera muy extraña. Los adolescentes, si se dan cuenta ahorita, tienen un poquito menos de probabilidad de caer tanto en la paranoia como nosotros. A nosotros nos costó todavía un poquito más de trabajo irnos adaptando a todo ese tipo de situaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que como estamos llenos de información, ya no sabemos qué creer, ya no sabemos hacia cuál lado irnos. Y entonces empezamos a dudar de todo. Puede empezar esta ansiedad como, por ejemplo, la sobreprotección de nuestros seres queridos. Como la manera en cómo hacemos que todas estas reglas y normatividades que se nos están dando, las exageremos también muchísimo y empecemos a realizar cosas como comportamientos muy obsesivos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que se dice es que para los que tienen TOC, este es el mundo ideal. ¿Por qué? Porque todos están limpiando, todos están dejando sus huellas totalmente limpias, ellos están en la gloria porque todo está siendo desinfectado, lavado y demás. ¿Qué sucede con las demás personas que no teníamos como que estos hábitos o que no teníamos estas maneras de hacer las cosas? ¿Las sufrimos todavía más? Y aparte de eso, pues nos vamos todavía con las ideas del qué es lo que podría pasar si yo me enfermo o si alguno de mis familiares se enferma. Entonces, en este momento empezamos a tener muchos más pensamientos recurrentes, muchas más ideas fatalistas y nos vamos obviamente a los peores escenarios posibles. Nunca vamos a ir como que directamente a lo que podría ser más favorable para todos, no nos vamos a ir como que a lo que sería más optimista, no. Siempre nos vamos cuando hablamos de procesos de ansiedad hacia las cosas que son más pesadas para nosotros para sobrellevar. Lo cual, pues obviamente hace que nosotros vayamos repitiendo el flujo de emociones que tenemos y nos vayamos sintiendo cada vez peor. ¿Alguno de ustedes ahorita ha tenido, por ejemplo, algún tipo de pensamiento recurrente? Los escucho. Si me quieren activar su micrófonito, pueden dejarlo en el chat. Yo sí, Anita. Cuéntame. Yo, pues ya te he contado, ¿no? Tengo un trastorno de ansiedad muy canijo. Creo que lo tengo desde niño, pero a partir de que he tenido conocimiento, me he estado observando y llego a comprender todo lo que son estos síntomas. Y, pues, el miedo es ese, ¿no? El rumiante, ¿no? El pensamiento rumiante de estar masticando al carato, por ejemplo, que no me quiero contagiar de coronavirus y ese tipo de cosas, ¿no? Luchar contra ese pensamiento, pues, sí es difícil, ¿no? Eso es lo que te quería compartir. La mayoría de nosotros tenemos ese pensamiento de no me quiero contagiar y, pues, tampoco quiero que se contagien mis familiares y no quiero ser yo si me contagio un portador de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo ese tipo de información, pues, obviamente, nos llega a saturar muchísimo. ¿Alguien más ha tenido otro tipo de pensamiento a partir de esta situación? Sí, creo que en un principio, cuando empezaban los casos, los equipos en la zona y esto, yo sí me volví muy, como, claro, ¿no? Así como, güey, hay que tener un chingo de cuidado, no por pánico, pero sí por cuidado, porque era real. Y no quería subestimar la importancia de eso, ¿no? Y, más que nada, mi preocupación personal más fuerte es mi mamá, ¿no? Que decía yo, no, pues, es que no manches, yo tengo que andar, pero ahorita ya no. Pero estoy en la oficina y de la oficina me voy a comer, voy a ver mi mamá y de ir a la casa, ¿no? O sea, yo puedo limitar mucho mis actividades, pero el hecho de pensar que alguien en el trabajo me pudiera hacer portador o un vector para que le llegara a mi mamá me empezó a generar mucha ansiedad, ¿no? Así como que de, puta madre, o sea, mejor no la veo o le digo que no manche, que es mejor de lejitos. Un par de veces la fui a ver y la salud es como que de, hola, mamá, mi mamá, ¿y me abrazo? Y así de, no, no hay abrazo, ¿no? Pero sí era como constante. Ahorita ya no la he visto justamente por ello, ¿no? No me atormento, pero sí hubo unos días que dije, no manches, ¿y qué tal que ya lo contagié y ya más gente lo tiene por mi culpa o algo, ¿no? Si bien no me volvió loco, pues sí fue un pensamiento muy real, ¿no? Muy, muy presente, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartir alguno de sus pensamientos recorrentes en este estado? Yo, yo creo que en esta temporada, por las cuestiones de trabajo y el encierro y ese tipo de cosas, a mí más bien me pasó que se sentía como muy, ¿cómo lo digo? Como muy acentuado, un sentimiento de soledad, ¿sabes? O sea, con esa onda de neta, es absolutamente inconsecuente que yo esté o no, o vaya a trabajar o no, o haga o no haga, ¿no? Y, bueno, por razones de precaución y eso, hemos mantenido en el trabajo pues una especie de encierro, no parcial, pues, pero encierro más que de costumbre y sí, sí está cabrón, o sea, ese rollo de sentirse pues en soledad, ¿no? Efectivamente, con tanto, tanto exceso de información y con tantas preocupaciones distintas, llega un punto en el cual como individuo te empiezas a sentir prácticamente insignificante, ¿no? ¿Qué pasaría si, o sea, qué relevancia tienen mis actos? ¿Qué relevancia tiene lo que estoy haciendo para mi entorno, para los demás? Y todo ese tipo de pensamientos se empiezan a conjugar. Si en este caso aislamos por completo a la ansiedad, obviamente tenemos que el malestar o la sintomatología se va única y exclusivamente a cuestiones de estos pensamientos, de estas respiraciones raras, de este no sé qué hacer, o no sé cómo lo voy a hacer, o de tener muchísimas ganas de hacer muchas cosas distintas y al final no concretar ninguna porque te distrajiste, porque tu mente estaba en otras cosas, porque no pasaba de un pensamiento a otro y a otro y a otro y a otro y de repente ya se te ponen tres horas y no hiciste lo que tenías que hacer aunque estuvieras sentada frente a lo que estabas por hacer. Todo ese tipo de situaciones tiene que ver precisamente porque la ansiedad tiene un factor muy importante en la determinación de los planes a futuro. La ansiedad se dice que es un exceso de futuro, es un exceso de planes, es un exceso de cosas que hay que hacer, es un exceso de todo lo que queremos lograr y que a final de cuentas no terminamos por concretar o no terminamos por hacer de la manera en la que queríamos porque solamente nos quedamos como en la parte de la idea. Yo, ¿cómo lo explico? ¿Cómo trato de hacerlo como más visible? Es como si nos imagináramos una línea, una línea recta y en esta línea recta tenemos pasado, presente y futuro. La ansiedad está del lado del futuro, estamos rodeadas de pensamientos, de preocupaciones, de cuestiones que hay por hacer, de cuestiones que hay que terminar de sanar, de cuestiones que hay que echarle mucho ojo porque algo pudiera suceder a partir de ahí y entonces nos sobresaturamos de esta información. Si nos vamos del otro lado de la línea donde está el pasado, nos vamos a procesos depresivos. El anhelo por la pérdida de situaciones, cuestiones, personas y demás que ya no podemos regresar, que ya no podemos obtener otra vez y eso nos convierte en situaciones y factores depresivos. Si juntamos los dos, obviamente estamos conjugando dos tiempos que no existen, que no son reales, que no han pasado y que solamente están a nivel de pensamiento. Lo cual, si tenemos un exceso de pensamientos, se traduce en algo que se llama, digamos, sintomatologías físicas. La manera en cómo nuestro organismo, a partir de todo lo que está siendo sobreexplotado en nuestro cerebro por la sobresaturación de pensamiento, hace que nosotros vayamos a sacar todos estos síntomas de manera física. Entonces, tenemos que la ansiedad se va muchísimo hacia las cosas que podría yo hacer y nos quedamos en las ideas, nos llenamos de preocupaciones. Si nosotros dividimos la palabra preocupaciones, tenemos que preocuparse. Antes de que nos ocupemos, antes de que las cosas pasen, antes de que haya algo definitivo, ya tenemos en la mente mil cosas. Esas son las preocupaciones. Ya tenemos las vías, ya tenemos hacia dónde van a ir los escenarios, ya tenemos todo lo más feo del mundo pensado y por pensar todavía. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros tomamos esas preocupaciones y como tal la convertimos o las transformamos en ocupaciones, vamos a ir quitando esta ansiedad que nos da muchas de nuestras preocupaciones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una preocupación, por ejemplo, de no estar tomando las medidas adecuadas. Ok, ocuparme sería empezar a investigar directamente cuáles son las medidas que puedo tomar, todas las que están a mi alcance, qué es lo que estoy haciendo y medir, qué es lo que estoy haciendo y si eso representa un factor de riesgo. Si estamos viendo, por ejemplo, que estamos tomando todas las medidas adecuadas y aún así tenemos la preocupación de ser agentes que contaminen o ser agentes que estén trayendo la enfermedad hacia las demás personas, pues, ¿qué sucede? Estamos trayendo preocupaciones que no están del todo reales y que no están del todo factibles para nosotros. Si nosotros nos vamos entonces a preocuparnos y a crear todavía más escenarios fatalistas, vamos a estar aumentando cíclicamente el mismo factor que nos está haciendo sentir mal. Hay muchas cuestiones a partir de la ansiedad. Yo les decía, es que no podemos empezar a decir como que la ansiedad es súper general y que la ansiedad es igual para todos porque realmente no lo es. Cada uno de nosotros tiene una vivencia única y específica de la ansiedad. Yo quería que esto fuera un poquito más vivencial porque precisamente todos los que estamos aquí tenemos un interés genuino por estos temas. Lo que a mí me lleva a pensar que alguna de las dos cuestiones ya las hemos pasado, ya las hemos sufrido, ya las hemos vivido o alguien muy cercano a nosotros. Yo he tenido procesos de ansiedad. Yo desde chiquitita era súper ansiosa y no lo sabía. Yo no sabía ni siquiera qué era la ansiedad cuando era pequeña. Pero, por ejemplo, que era lo que pasaba conmigo, con mi organismo, cuando estaba en eventos importantes y me ponía súper nerviosa. Si yo tenía que pasar a exponer algo, también empezaba a sentirme como nerviosa desde antes de que la maestra dijera mi nombre. Si yo sabía que iba a haber, por ejemplo, una fiesta o un evento importante, yo no dormía la noche anterior porque estaba muy ansiosa y estaba muy nerviosa de que era lo que pudiera pasar. Todos esos tipos de sintomatologías o todas estas cuestiones que son muy características de cosas que decimos que son súper importantes y hasta ahí tienen que ver con procesos de ansiedad. Yo de pequeña no lo sabía, mi mamá de pequeña no lo sabía, pero notaba en mí un montón de situaciones como distintas y un montón de comportamientos que pues obviamente eran preocupantes y alarmantes para ella y para todos. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos empezar a descubrir si tenemos o no ansiedad y en qué grado las tenemos. Como les decía, los síntomas más evidentes son cuestiones de respiración, cuestiones de nerviosismo o la sensación de nerviosismo en extremidades, sean piernas, brazos, cabeza, cuestiones, por ejemplo, de los pensamientos recurrentes que están llegando muchas ideas muy atropelladas a nosotros y todo ese tipo de situaciones. Si estamos notando esto, entonces estamos notando que hay un tipo de ansiedad de nosotros. Si estamos notando también que tenemos muchas preocupaciones constantes siempre, o sea que cualquier cosa que llegue a pasar, cualquier cosa que estemos planeando, siempre vamos a estar pensando en todos estos escenarios, estamos haciendo una lista gigantesca de qué es lo que podría pasar, tenemos procesos de ansiedad. Si es una ansiedad manejable, estamos del otro lado. Podemos sobrevivir, podemos vivir con ella, podemos pasar todos los eventos que se nos ocurran a través de ella. Pero si estamos en situaciones que se desbordan nosotros, en donde las emociones como tal no las podemos contener, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Llegamos a tener los tan llamados fastidiosos y horribles ataques de pánico. Los ataques de pánico tienen que ver con una situación en la cual prácticamente la ansiedad se llega a apoderar de ti. ¿Qué sucede? Controla por completo tu respiración. Empiezas a sentir una opresión en el pecho muy grande. Empiezas a hiperventilarte. Empiezas a marearte en algunos de los casos. Empiezas a tener pensamientos de muerte. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? Si me muero, ¿qué es lo que va a pasar con los demás? ¿Cómo le van a avisar a mis seres queridos que ya me morí? Etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive cosas tan tontas o tan, digamos, tan superficiales como me faltó pagar no sé qué cosa y entonces ¿qué voy a hacer si me muero? ¿Quién lo va a pagar? Todo este tipo de situaciones, todo este tipo de pensamientos llegan a nosotros con los ataques de pánico y son horribles. Son la cosa más difícil de sobrellevar porque en ese momento pareciera que absolutamente nada nos puede sacar de ahí. Tratamos de hacer ejercicios de respiración y hay momentos en los que funcionan, hay momentos en los que no. Tratamos de hacer ejercicios de relajación, hay momentos en los que funcionan y otros en los que no. Tratamos de hacer mil y un cosas que nos cuentan que pueden funcionar para nosotros, pero insisto, como no es algo como un tratamiento específico y no es algo que sea adecuado para cada uno de nosotros, habrá cosas que funcionen y cosas que no. Para nosotros poder sobrellevar un poquito más el control emocional debemos empezar precisamente por eso, por checar en nosotros cómo son las emociones, cuáles son las emociones más recurrentes que tenemos y entonces empezar a medir en nuestro cuerpo y nuestro organismo cómo es que éstas surgen para poder entonces darles una cabida adecuada en tiempo para que no se acumulen en nosotros y entonces nos hagan desbordarnos en algún momento. Estamos a unos minutitos de tener que cerrar sesión y volver a entrar, pero yo les voy a lanzar una pregunta para que ahorita en el momento en el que estemos haciendo el cambio de sala, ustedes puedan pensarlo un poquito, reflexionar. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de todas las emociones que tienen y en el momento en el que éstas llegan a sus vidas? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta en el día cuál es su abanico de emociones y cuántas son las emociones diferentes por las cuales ustedes pasan? ¿Cuántos de ustedes tienen una noción clara o específica de cuáles son esas emociones y cuántos de ustedes han dicho realmente es que no sé cómo me siento, pero me siento raro o me siento extraña o me siento... ¿no? Entonces quiero que esas preguntas traten de pensarlas un poquito, traten de analizarlas porque eso significa qué tan bien o qué tan mal se conocen ustedes mismos. Y a partir de ahí yo les voy a comentar entonces cuáles son las emociones principales o primarias, cuáles son las que derivan de ellas y cómo es que empiezan a conectarse con nosotros a partir de la corporalidad. Porque como les decía, tanto la respiración como la corporalidad son las primeras cosas que se ven afectadas cuando las emociones entran a nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces no sé, Alex, si hacemos cambio de sesión ahorita o nos esperamos a que nos corte abruptamente. Este, luego vamos a checar con Fer. Fer, ¿nos estás escuchando? Sí, ahorita. Tendríamos que esperar. Se va y corte en 3, 2, 1, ahora. Muy bien. Gracias. No. No. Bueno, ¿ya pensaron en lo que les dije? ¿Ya se desolvidaron las preguntas? ¿La puedes repetir, Anita? La verdad se me olvidó tú. Estamos hablando de qué tan bien conocen sus emociones. Es decir, ¿cuántos de ustedes pueden decir cómo todas aquellas emociones por las que pasan en un solo día? ¿O cuál es su emoción más recurrente? ¿O, por ejemplo, si pueden nombrar todas y cada una de las emociones que tienen? ¿Alguien puede decirme que sí lo hace, que se conoce perfectamente? ¿No? Perdón, no tenía audio. Estaba echando aquí un speech bien chingón y yo tenía audio. Ah, sí. Sí, personalmente he pasado muchos años, como desde los 16 años, 17 años, como en esa búsqueda, en ese razonamiento de si distinguir las emociones, ¿no? Y si bien no estoy seguro de reconocer todas, sí, cada vez que siento algo típico, la emoción, ¿no? Ese coraje, frustración, envidias, alegría, felicidad, enojo, y por lo que pasa en un día corriente, ¿no? Por ejemplo, hace rato, estaba yo cocinando y estaba yo picando una carne para un picadillo bien chido. Entonces, en vez de echar la carne al sartén, la eché a la basura, ¿no? O sea, fue así que me volteé, estaba yo pensando en otra cosa y sentí así un cúmulo de emociones, me quedé así pasmado y dije, ay, ¿no? Pero sentí todo así desde adentro, sentí, ay, sí, estoy sintiendo coraje, enojo, después la risa, después la, ah, fue la carne de la comida, ¿no? No fue toda, pero sí fue una buena parte. Pero sí, preocupa de ser consciente. Sin embargo, también esa conciencia me ha llevado a prestarme el porqué, más allá del qué, el porqué la siento a determinadas cosas, ¿no? Y eso cada vez más me preocupa, ¿no? El porqué siento algunas emociones cuando veo o escucho algo que me dispara alguna sensación que me es no agradable, más que nada, ¿no? Pregunta, como cuando empiezas a preguntarte el porqué y a veces no encuentras el porqué definitivo, ¿cómo te sientes? Curioso. Me da mucha curiosidad empezar a averiguar más de mí, de esa razón, ¿no? Porque yo sí soy del porqué, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa emoción? ¿Qué la motivó? Si no la encuentro es un empezar a adentrarme, ¿no? Y sí, a veces me doy unos latigazos, a veces me doy como un poco de topes en la pared, ¿no? Pero sí, sí es como, es lo que siento, ¿no? Como más, más dinámica. Y no siempre tengo el conocimiento pleno como para poder asegurar que tengo todas mis respuestas dentro de mí, ¿no? Y es que algo también pasa muy curioso con nosotros. Como humanos queremos saber el porqué de todo y queremos cuestionarlo todo y queremos descubrirlo todo porque somos curiosos por naturaleza. Pero muchas veces el decir por qué nos lleva a un ciclo interminable de más preguntas sin respuesta y más frustraciones, más cuestiones en las cuales, lamentablemente, no podemos salir como tan victoriosos de ahí. Muchas veces la pregunta por qué, les voy a dar un dato curioso. Si hay un terapeuta que les pregunta el porqué de algo, está como que haciendo las cosas mal. ¿Por qué nos lleva a un look? Entonces, si hay un terapeuta que no les pregunta por qué, si no les pregunta de dónde viene o de dónde surge o cómo crees que llegaste ahí, entonces estamos bien. Porque eso nos va a dar respuestas específicas de qué es lo que queremos investigar. Si nos vamos al porqué, pues porque sí. No, ahí es donde terminamos, porque sí. O sea, ¿qué es lo que nos hizo sentirnos de esa manera? Quién sabe, pero así nos sentimos, entonces, pues porque sí. Como les decía, la mayoría de las emociones vienen a partir de lo que está en nuestro entorno. Si hay algo que nos llega de noticias, si hay algo que estamos como muy recurrentes, entonces empezamos a sentir la emoción. Si no es directamente de nuestro entorno, no estamos hablando de emociones, estamos hablando de los sentimientos y los sentimientos tienen mucho que ver con las emociones, pero perduran en el tiempo. Hace que tengamos sueños diferentes, hace que tengamos pesadillas, hace que empecemos a tener preocupaciones constantes y estos pensamientos constantes, como lo decía Alex, se llaman pensamientos fumiantes. ¿Por qué? Porque están dando vueltas en nuestra cabeza y dando vueltas y dando vueltas, y es muy similar a lo que es la manera en cómo las vaquitas mascar la comida. Entonces, de ahí vienen esas frases, de déjame mascarla o déjame pensarlo, tiene que ver con eso, darle vueltas y vueltas hasta que podamos encontrar una solución para nosotros aparente. Hablar de emociones tiene que ver con, como les decía hace rato, con la corporalidad. Cuerpo y respiración son las primeras afectadas a partir de las emociones. Nosotros podemos identificar casi todas las emociones básicas en nuestro organismo, pero no las emociones derivadas. Las emociones básicas, según diferentes teorías, son muchas. Si vieron intensamente la película, ya tienen las primeras cinco emociones básicas y ya con eso la hicieron. Pero si no, pues entonces son, por ejemplo, sorpresa, miedo, enojo, alegría, amor, que están totalmente separadas. También tenemos, por ejemplo, situaciones en las cuales vamos a tener estas emociones de disgusto que no sabemos como de dónde salen, que en la película las ponen. Me refiero a la película de Disney porque viene a partir de teorías sí establecidas de neurociencias por las emociones. Entonces, si la vieron, pues tienen un poquito más de conocimientos acerca de cómo funciona su cerebro con las emociones. Las emociones básicas son ocho a partir de la teoría de Coleman y de ahí se derivan muchas otras. Cuando estamos en una sensación que no sabemos qué es, por lo general es una emoción derivada de una o es una combinación de muchas emociones juntas. Y no le podemos dar un nombre porque no podemos identificarlas una a una. En nuestro cuerpo podemos identificar unas emociones y otras no tanto, dependiendo de qué tan frecuentes sean estas en nuestro organismo. Si eres una persona muy feliz, sabes en el momento en el cual empiezas a sentirte feliz por cualquier cosa que sea, aunque sea un detallito chiquitito que te hizo muy feliz, entonces lo sientes. Si eres una persona que se enoja bastante, sabes en el momento en el que algo te está empezando a irritar, antes de que llegues al enojo y antes de que llegues a explotar. Cada una de las emociones en cada uno de nosotros se aprecia de manera distinta. Yo les voy a dar la corporalidad de la emoción que es más evidente para todos, que es la vergüenza. Ustedes han sentido vergüenza alguna vez en su vida, lo primero que empiezan a sentir es como que la cara se pone roja. ¿Por qué? Porque evidentemente nos estamos sonrojando y estamos teniendo flujos sanguíneos en nuestras mejillas. Y muchas veces esta vergüenza va acompañada de sudoración en las palmas de las manos, del nerviosismo, etcétera, etcétera. Esa es la corporalidad de nuestras emociones. Es cómo nuestro cuerpo reacciona a lo que estamos sintiendo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la emoción de ira, al enojo, muchos vamos a tener una reacción distinta. Muchas personas van a decir que tienen como una sensación rara en las manos porque quieren agarrar golpes a alguien, cuando están muy enojados. Que quieren romper cosas, que quieren destrozar algo. Otros se van a ir con la ira que les produce como un hueco en la boca del estómago. Como ese llamado entripamiento emocional. Que algo nos duele adentro y que estamos haciendo ese coraje súper grande. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de sentir esta ira. Habrá personas que dicen que les duele la garganta o que sienten el nudo en la garganta cuando están enojados porque si guardan todas sus emociones, todos sus enojos. Nosotros en nuestro cuerpo vamos acumulando estas emociones y a partir de ahí es como nosotros podemos identificarlas y podemos saber qué hacer con ellas. Uno de los ejercicios que a mí me gusta muchísimo poner es precisamente eso. El que ustedes vayan como haciendo este conteo de emociones o este conteo de situaciones emocionales que nos hacen sentir todos los días cuestiones totalmente normales y naturales para nosotros. Había personas que cuando yo ponía este ejercicio en terapia me decían pues estuve bien todo el día. Bien y mal no son emociones, no son sentimientos. Son respuestas aprendidas al cómo estás, al cómo te sientes bien, mal y de ahí nos salimos. ¿Y qué es lo que te pasa? Pues ya, bien, estoy bien. Y esas son respuestas que aprendimos por no hacer incómodos a los demás. Son respuestas sociales. Son respuestas que aprendemos a dar para que si no queremos que los demás toquen nuestra intimidad, ahí cerramos comunicación. Y por si los demás no están abiertos a que nosotros compartamos un poquito de nuestra intimidad, entonces ahí les dejamos información. Cuando te preguntas realmente cómo te sientes, cómo estás, cómo te vives en tu día a día, te das cuenta que por la mañana puedes levantarte toda desorientada porque no sabes ni qué hora es, porque hashtag cuarentena. Entonces no sabes ni qué hora es, si dormiste de más o si dormiste bien o qué pasó. Y de repente ese sentimiento entra y se va y ya tienes algo diferente. Ya estás pensando qué es lo que vas a hacer, ya estás preparado ante tu desayuno, te estás sintiendo súper bien porque es algo que te gusta mucho comer y que hace mucho que no lo comías, etcétera, etcétera. Y vas pasando y vas modificando tu estado emocional demasiado rápido y vas haciendo muchos cambios a lo largo de tu día. Yo les preguntaba cuántos de ustedes pueden realmente darse cuenta de todos estos cambios emocionales que están pasando por ustedes en un día normal, en un solo día. Ahora imagínense si no le prestamos atención a todas estas emociones de un solo día, imagínense una semana entera de estar sintiendo cuestiones de ansiedad, un mes entero. Toda una vida de tener procesos de ansiedad no reconocidos por nosotros que nos están llevando a tener cambios comportamentales, actitudinales y a sentirnos todavía peor porque no los podemos sacar, no los podemos eliminar de nuestro sistema y lo único que hacemos es seguirlos acumulando y haciéndolos más grandes. Yo les decía que cuando la ansiedad es demasiado grande y demasiado desbordada, se convierten en ataques de pánico. No todos hemos llegado a tener ataques de pánico muy grandes, pero es importante que antes de que lleguemos a ese punto sepamos identificar cuáles son estos factores o cuáles son estos puntos decisivos que nos llevan a tenerla. Una de ellas es precisamente el que no podamos identificar en nosotros de manera corporal cuando estamos siendo afectados por algo de nuestro entorno. Si creemos que la mayoría de nuestras sensaciones son normales o naturales, algo está mal porque hay cosas que obviamente no podemos interpretar como totalmente naturales. Ahorita, aprovechando el que está David aquí, me gustaría hacerle unas preguntas porque él está metido mucho en cuestiones de yoga y la yoga tiene mucho que ver con procesos de respiración y también con procesos de corporalidad exclusivamente. Entonces, él, por ejemplo, podría decirnos un poquito acerca de cómo la corporalidad influye en las posturas y en, pues digamos, el efecto positivo o negativo que estas mismas posturas pueden tener para el individuo. Bueno, pues comenzando primero, por ejemplo, cuando yo me certifique en yoga, fue un proceso súper padre porque lo primero que te enseñan es que no puedes aprender todo el yoga porque no naces para enseñar todo el yoga, para predicarlo. Entonces, todo era de acuerdo a lo que yo podía sentir o a lo que yo podía expresar o lo que puedo expresar. Dependiendo de las emociones que yo puedo sentir y la manera en la que yo transmito las cosas, es solamente el tipo de asanas o posturas que yo puedo pregonar en mi vida o las cosas que yo puedo enseñar en mis clases. Entonces, me envolví en un proceso súper extraño porque cuando tomé esa certificación, yo dije, ay, pues lo voy a tomar pues por la flexibilidad y la tonificación y todo esto. Y entonces descubrí que todos, esta doctrina que abarca tanto del aspecto de la respiración y la corporalidad, pues está muy, muy, muy enfocada precisamente en transformar ese aspecto que le gusta a la yoga y yo iba a pensar que todos tienen que es la espiritualidad y dentro de la espiritualidad, pues la transformación de las emociones y todos los sentimientos. Sentirse en control precisamente de las emociones y de los sentimientos a través de estos procesos de movimiento y de respiración. Entonces, poco a poco me fueron enseñando como ciertos tipos de respiración y aprendí que hay cientos de tipos de respiración, al igual que cientos de movimientos, podían ayudarme a identificar un poco más ciertas dolencias físicas, ciertas emociones que llegaban derivadas de dolores físicos y al revés, como emociones que se quedaban guardadas, por ejemplo, en la cadera, me hacían sentir triste o como si mi espalda media estaba un poquito contracturada, me sentía yo medio irritado. Entonces, todos estos procesos de la respiración y del movimiento me han servido muchísimo a mí en lo personal para aprender a conocerme, aprender a identificar todas estas emociones. Una de las tiradas de la yoga precisamente es aprender a estar en control de cierta forma de la química del cuerpo dentro de nuestras posibilidades y es por eso que se nos enseña cómo respirar, la higiene corporal, higiene de columna vertebral y junto con todo esto, preceptos que también vienen a higiene emocional, de que todo nazca desde el amor para ti mismo con este tipo de respiración, que tus pensamientos sean amorosos contigo mismo para que puedas ser amoroso con los demás. Entonces, todo se va conjugando y yo a través de la yoga descubro que puedo tener control hasta cierto punto de mis emociones y mis sentimientos, tanto emocionales como físicos, controlando mi respiración y teniendo conciencia de mi cuerpo. Y no solamente eso, pues realmente asumir las emociones, o sea, asumir que me duele la espalda, tanto como asumir que esto me molesta o como asumir que esto me afecta. Muchas gracias. Y es que es precisamente eso. Hay muchos, muchos estudios que tienen que ver con las, digamos, maravillas de sanación que tienen como repercusión en nuestro organismo las respiraciones. Como, por ejemplo, un organismo altamente alcalinizado tiene mucho que ver con un organismo muy sano. Y cómo llegamos a estos procesos, pues llegamos a través también de la oxigenación celular y cómo llegamos a partir de ahí por procesos de respiraciones completos o procesos de respiraciones adecuados para nosotros poder hacer este tipo de situaciones. Todo lo que tiene que ver con la conciencia tiene que ver con el hacernos, digamos, el poner atención o poner plena atención a todo lo que conlleva en nuestro organismo. Entonces, el ser conscientes de nuestra corporalidad, el ser conscientes de nuestra respiración y el ser conscientes de nuestros estados emocionales nos ayuda a poder aprender todo lo que tiene que suceder con nosotros para poder tener todas las, digamos, todos los aprendizajes necesarios que las situaciones nos están brindando. Si nosotros nos vamos a la cuestión de estas emociones y de cómo se van derivando y cómo van afectando a nuestro organismo, nos damos cuenta que estas emociones acumuladas, estas emociones que no hemos sacado, estas emociones no resueltas, se convierten, como les decía, en procesos físicos. Este proceso se llama somatización, hacer y viviente en nuestro cuerpo algo que nuestra mente no puede soltar, que no quiere dejar ir. Siempre todas estas emociones van a tener una repercusión en partes muy distintas de nuestro organismo y no me van a dejar mentir, hay miles de estudios a partir de eso. Hay reflexología, hay el estudio de la orejita, que cada punto de la oreja también tiene que ver algo con nuestro organismo. Hay imanes y qué mala suerte que no está Marco todavía por acá, pero su esposa hace terapia de imanes y obviamente tiene que ver con que los imanes están posicionados en momentos específicos de nuestro cuerpo que son afectados por las emociones. Y todas las emociones tienen que ver también con cómo nosotros nos vamos manejando y cómo nosotros vamos apropiándonos de lo que está sucediendo en nuestros días. Hablar de la depresión es hablar de un proceso prácticamente distinto, pero que contiene sintomatologías muy similares. Afecta también a nuestra respiración, aletarga nuestro cuerpo en lugar de la ansiedad. La ansiedad lo activa, lo hiperactiva, lo hace como más vibrante. La depresión nos baja muchos niveles. La depresión lo que hace es pausar, por ejemplo, cuestiones muy básicas o muy naturales. Hace que nosotros queramos dormir todo el día y que nadie nos moleste, que nadie nos hable, que nadie se acerque a nosotros. O por el contrario, llega la noche y no podemos dormir absolutamente nada y nos la pasamos totalmente en vela y estamos más irritables de lo normal. Modificamos cuestiones de alimentación o dejamos de comer por completo o comemos de más, tanto con ansiedad como con depresión. Muchos de los procesos naturales cuando tenemos depresión empiezan a cambiar. La depresión, como yo les comentaba, es un exceso de pasado. Cuestiones que no hemos soltado, cosas que no hemos superado, elementos, personas y situaciones a las cuales queremos regresar. Y obviamente no podemos, que nos causan un proceso de frustración tan grande que nos llevan a deprimirnos. La depresión como tal es una tristeza muy profunda. Es algo de lo cual no sabemos cómo llegamos ahí y no sabemos en qué momento se va a acabar y a veces lo vemos interminable. Y vienen a partir de ahí también un montón de procesos súper distintos, de pensamientos, de cosas que nos hacen sentirnos todavía peor de lo que estamos sintiendo. Y llegamos a lo que se llama el círculo del súper sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo a sentirme mal, lo cuento y la otra persona demerita lo que estamos sintiendo. Entonces nos estamos sintiendo todavía peor por estar en el estado emocional en el que estamos porque la demás gente no lo entiende. Entonces no hay nadie que soporte este sentimiento, no lo podemos soportar nosotros mismos. Tratamos de salir adelante, tratamos de seguir todos los consejos que nos dan, fracasamos rotundamente porque no están adecuados a nosotros ni a nuestro malestar y entonces otra vez recaemos. Y este es el círculo que vamos formando solitos en nosotros y vamos haciendo de eso todavía algo mucho más grande. Hablando, por ejemplo, de estos procesos, muchos tienen que ver con situaciones bastante graves, bastante dolorosas, con pérdidas bastante grandes en nuestras vidas, que de una u otra manera nosotros nos aprendemos allá con H, aprenderse de sostenerlas, de agarrarlas y no dejarlas ir. Y entonces estamos sintiendo todavía el proceso tan vivo y tan fuerte como si fuera el primer día que esto llegó a nuestras vidas o que esto llegó y nos empezó a afectar. Cuando estamos bajo estos estados, muchas veces tendemos a aislarnos, tendemos a cortar muchas de las comunicaciones con nuestra familia, pues comunicaciones con nuestro entorno, empezamos a modificar muchos de nuestros comportamientos, las cosas que nos motivaban, que nos gustaban, dejan de hacerlo. Y ahorita, por ejemplo, que nos encontramos en un proceso de aislamiento que no es opcional, nos pesa todavía más. ¿Por qué? Porque algo en nuestro exterior nos está diciendo que debemos seguirnos aislando y que debemos seguir teniendo este sentimiento malo. Entonces, ¿qué sucede? Antes teníamos la posibilidad de elegir si quería o no quería seguir con este sentimiento y ahorita nos la cortan por completo. Entonces, es un que tienes que seguir sintiendo mal. Esos son como los pensamientos y las situaciones más recurrentes a partir de este proceso de aislamiento que nos está llevando a la cuarentena. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con personas o en su momento hayan tenido algún proceso de depresión? ¿Pueden contarme un poquito? Yo sí, o sea, sentir depresión hace tiempo, sí. Y por algún proceso de una relación terminada y por otras cosas anteriores. Pero sí, o sea, y son cosas que no tienes ganas de nada. No, este, todas las cosas que te llamaban la atención, no tienes ganas de hacerlas, no tienes ganas de salir de casa, nada te motiva, esa es la, esa es la, como la palabra, nada, no sientes emoción por nada. Es una tristeza profunda o como una opresión aquí en el pecho y este, y no sales, no te interesa nada. Eso es lo, bueno, es lo que yo sentía en aquel entonces. Me parece que Carlos también iba a comentar un poquito. Sí. Carlos. Este, perdón, no sé si me escuchen. Sí. ¿Sí? Bueno, más que nada, como decías anteriormente, Anita, que te he estado escuchando casi desde el principio, ¿hay algún momento donde sientes esa opresión? En mi caso fue en algún momento en mi vida estudiantil. Igualmente en la vida profesional, igual cuando te estás por primera vez en un trabajo, estás conociendo a las personas, siempre hay un jefe que, en lo que te acopla sobre todo con él, existe ese temor, ese nerviosismo, ¿no? Esa opresión que, como decía ahorita Oli, pues este, como que hiperventinas, y te sudan las manos, y te suda todo, y lleva un tiempo, ¿no? Poder, este, se va a acabar el tiempo, pero bueno, poder superarlo. Y es que es súper complicado, porque muchos de nosotros, insisto, tenemos como un proceso bien diferente a los demás, y un proceso sumamente determinante para nosotros y para nuestros estilos de vida. Si estamos, por ejemplo, en situaciones en las cuales tenemos que hacer algo todos los días, porque estamos emprendiendo algo, como en el caso de la mayoría de los aquí presentes que somos fotógrafos, es bien complicado, porque la depresión nos quita toda la motivación que puede haber, nos quita la manera en cómo vemos las cosas, y nos quita el interés por las metas que ya habíamos planeado anteriormente. La ansiedad, por el contrario, nos hace estar activos, nos hace buscar cosas, nos hace tratar de hacer cosas, pero ¿qué pasa con la ansiedad cuando está sobresaturada en nosotros, que somos ya de por sí muy activos? Tratamos de abarcar mucho, y al final no terminamos abarcando lo que queríamos. Entonces, esas son como las diferencias más grandes entre la ansiedad y la depresión para nosotros. Ahorita, por ejemplo, quiero hablar ya como más enfocado hacia la parte de los fotógrafos, y cómo es que estamos viviendo todo ese tipo de situaciones, porque nos viene a rezar bastante grande. Es una pérdida de entradas de dinero por eventos cancelados, es una pérdida de oportunidades, porque obviamente todos tenemos que estar guardados, es una pérdida de emociones, es una pérdida de planes, es una pérdida gigantesca que estamos teniendo. Y así sea una pérdida de algo material, o de una idea, o de un plan, sigue siendo una pérdida que nos representa un proceso de duelo. ¿Y qué significa en nosotros un proceso de duelo? Algo que tenemos que ponerle la atención necesaria, y algo que tenemos que pasar por todas y cada una de sus fases. Si nosotros no estamos adecuados, o no estamos habituados a tener que modificar cosas, o a tener que cambiar cosas, y somos personas súper estructuradas, y somos personas que queremos mantener el control de todo, significa que cuando algo llega y nos modifica una cosita, por más mínima que sea, toda nuestra estructura se viene abajo y caemos completamente. ¿Alguno de ustedes a partir de estas situaciones ha sentido que su estructura se modificó mucho? ¿Ha sentido que el aislamiento los está afectando de una manera específica? ¿Que algo está sucediendo con ustedes? ¿Que hay algo que quieren modificar, pero no saben de dónde viene como esta sensación? Anita, yo personalmente quería comentar, antes de que lleguas a este punto, y creo que no respondo del todo a tu pregunta, pero tiene que ver con el tema. Periódicamente, como, ¿qué será?, una vez por año al menos, me pasa lo que yo le llamo una depresión de artista, no sé, yo le llamo así, porque al menos una vez por año me dura dos, tres meses el tema, de que nada me place, nada me motiva, nada me gusta, y no tengo ganas de crear porque siento que todo es lo mismo de lo que he hecho antes, y no puedo avanzar, entonces dejo de hacer muchas cosas, y me rebusco, cambio toda la estructura, cambio todos mis lineamientos, busco nuevas ideas, busco nueva gente incluso a veces, y trabajo cosas nuevas, ¿no? Este periodo para mí de aislamiento ha sido como un reforzador de eso, pero positivo, ¿no? Es como, no tengo obligación, no tengo necesidad de estar creando, produciendo, proponiéndome porque no puedo, entonces mejor acepto que no puedo, y me la llevo en el entorno de crecer hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Pero manejo constantemente, y digo, al menos cada año desde hace 12 años, una depresión anual, así, no en fechas determinadas, pero sí tengo periodos en los que digo yo, no tengo ganas de nada, no hago nada nuevo, no funciona nada, y necesito renovar todo porque si no me quedo en la misma mierda, ¿no? Y cada año es lo mismo. ¿Eso es normal? Si estamos en procesos cambiantes, si estamos en procesos regenerativos para con nosotros, es normal. Si estás en un proceso en donde esa depresión no te permite salir, no es normal. La depresión para que sea un trastorno, igual que la ansiedad para que sea un trastorno ya definido, tiene que ver con la imposibilidad de realizar nuestras tareas cotidianas y nuestra normalidad de vida. Cuando, por eso les decía, ¿no? Como de todos esos, o sea, de la ansiedad, de la depresión, hay niveles. Y nosotros podemos estar en un nivel de ambas o de alguna de las dos sin darnos cuenta. Entonces, si nosotros estamos viendo que tenemos este tipo de procesos y que son recurrentes, si salimos de ellos airosos o victoriosos con una nueva, renovada manera de ver las cosas, entonces estamos bien, estamos teniendo procesos que nos llevan a renovarnos. No hay proceso de cambio si no nos encontramos en algún momento hasta abajo de la balanza. Eso es totalmente regla fundamental para todos. Alguna situación problemática, alguna situación mala, alguna situación, digamos, como parteaguas en nosotros, siempre nos ayuda a hacer cambios verdaderos y a hacer cambios definitivos en nuestra vida. Entonces, si estamos renovándonos, no hay ningún problema con eso. Insisto, si ese tipo de periodo que pasas tú depresivo te llega a tumbar por completo y sientes que no puedes salir de ahí, entonces sí, ya estamos hablando de un proceso que nos representa otro tipo de riesgos. Pero precisamente eso es como de las cuestiones a las que quería llegar. La manera en cómo tú vas a ir adecuando estos procesos a ti y cómo vas a ir teniendo la necesidad de salir de ellos, es como también vamos a tener un cambio. Alba, entro. Hola, Anita. Hola. Oye, respecto a esto, se me hace así como bien loco porque fíjate que yo tenía una, bueno, tengo, no sé, una condición que yo le decía, yo le llamaba una depresión tropical, que era como estar en una onda melancólica, pero buena onda, y me permitía como hacer mis cosas, etcétera, ¿no? Pero, pero de un tiempo para acá, un par de años para acá, se ha puesto así como algo un poco más rudo, ¿no? Como que se le quitó el carácter tropical. Y lo curioso no fue eso, sino mi reacción al respecto. Yo, yo este, lo que hice fue refugiarme en el trabajo y empecé en una carrera loca por producir y producir y producir y producir y creo que esta es la fecha. Pero, pero este, bueno, esto, este, para mí, de pronto, se me hizo algo muy desgastante porque me pareció que lo que estoy haciendo es más bien como evadir, ¿no? Me refugio en esta cosa del trabajo, que es un espacio, pues, seguro y hasta cierto punto, un, un, un ámbito en el que, pues, sea hacer lo que sea hacer y, 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 y me funciona. Y, 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 y entonces no, no me ocupo mucho de, de esta cosa como melancólica, depresiva, que de pronto sí es, este, abrumadora. Pero ahí es como la parte esencial de qué es lo que está pasando con nosotros. La mayoría, cuando estamos en un estado alterado emocionalmente, es decir, cualquier emoción como muy grande o muy sobresaturada, nosotros tenemos diferentes modos de accionar. Si no nos gusta la emoción o la sentimos que es una de las denominadas emociones negativas, tratamos en algunos momentos de obviarla y, entonces, tratamos de ocuparnos en otra cosa y lo que hacemos es, digamos, meterla debajo de la alfombra, ¿no? Y la barremos abajo de la alfombra y nos olvidamos de ella un ratito. Pero, obviamente, nos damos cuenta de que no estamos atendiendo este problema. Cuando nos ocupamos y lo que hacemos es ignorar por completo esta situación que estamos viviendo emocionalmente, no estamos resolviendo nada. No estamos atacando directamente la preocupación que nos deja este sistema de emociones cambiantes y que es lo que sucede con nosotros, que, eventualmente, estas emociones van a ser todavía más grandes y lo que estamos haciendo es sobresaturarnos de trabajo, de otras ocupaciones, que a la larga ya no nos van a estar dando como esta sensación natural de bienestar porque, aunque estemos produciendo, aunque estemos creando, aunque estemos innovando, no son cosas que nos llenan por completo porque aún no podemos terminar de sanar esa emoción que tenemos atorada. Entonces, muchos de nosotros nos vamos a eso. Queremos olvidar y queremos superar haciendo uso excesivo de nuestras fuerzas para crear, para ocuparnos, para olvidar todo lo que está sucediendo. Y de una u otra manera lo que hacemos es pronunciar más estas emociones dentro de nosotros. Entonces, llega un punto de quiebre para todos. Llega un punto en lo que ya estamos haciendo ya no nos gusta, ya no nos agrada, ya no nos satisface, ya no cubren nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas, nuestros gustos, nuestro impulso de hacer las cosas, nuestra motivación para hacer las cosas, está directamente relacionada con las emociones y en ese caso estas emociones están siendo negativas para nosotros. No las estamos atacando, no las estamos resolviendo y entonces lo único que hacemos es sobresaturarnos de todas formas. Físicamente, con trabajo, con la escuela, con lo que sea, o emocionalmente en este caso nos saturamos por no sacar y no desbordar esta emoción de una manera sana. Ahora, también esto es importante. ¿Quiénes de ustedes realmente saben cómo es que se pueden liberar estas emociones del cuerpo de una manera sana? Muchos lo que hacemos es convertirnos en la emoción y sacarlas al explotar, pero eso no significa que lo estamos haciendo bien y tampoco significa que nuestro entorno va a estar muy contento con nosotros explotando cuando nos sentamos enojados, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes tienen, por ejemplo, identificados procesos en los cuales podemos desahogarnos, podemos sentirnos más tranquilos, podemos liberar estas emociones saturadas? ¿Quiénes tienen procesos, por ejemplo, de meditación, procesos de respiración? ¿Quiénes sí están practicando ejercicio? ¿Quiénes hacen cosas físicas que los ayudan a liberar ese tipo de emociones? Muchas emociones, como yo les dije hace rato con la ira, son físicas. Es una emoción tan grande que se acumula tanto en nuestro cuerpo que por eso queremos romper cosas, porque la tenemos a flor de piel y es una emoción fuerte. Entonces, la ira es una de las emociones que con el ejercicio, por ejemplo, sale rapidísima. Pero las demás emociones, ¿cómo las hacemos? O las demás emociones, ¿cómo las empezamos a cuadrar en nosotros? Y todavía, si no sabemos identificarlas, si no las tenemos bien definidas, ¿cómo es que queremos darles una limpieza a nuestro organismo para poder volver a empezar? Entonces, es bien complicado porque emocionalmente, si no estamos bien, todo se nos viene abajo. Y es como que de la noche a la mañana a veces, y a veces son procesos que vamos obviando y de repente ya nos damos cuenta de que ya no es un pequeño ratoncito, es un elefante gigantesco en la sala que nos está estorbando para todas las cosas que vamos a hacer, que planeamos y demás. ¿Estamos de nuevo punto? ¿Viene un corte? Sí. ¿Viene un corte? No sé si gusten hacer la reconexión, volver a la misma sala en unos minutos en los que se vuelve a regenerar, para seguir con tu conversación tal como va, está muy interesante. Entonces, estamos por cortar, queda menos de un minuto. Entonces, cortamos y volvemos. Tres, dos, uno. Perfecto, muy chida la plática, vamos muy bien. Yo creo que, vamos a sacar jugo al día. Tienes el audio desconectado, Héctor. Ya, ya, perdón. Digo que, es que me dijo por aquí mi chica, es que dijiste que no sé si gusten, así, no, 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 si gustan regresar, pero... Suena mal, suena mal. No, está bien. Es que interesante charla, ¿eh? Es como también una forma de introspectar, porque de repente omitimos un montón de pensamientos, ¿no? Sí, sí. La idea es conocerse, ¿no? Anita. Hola, hola. Yo ya siento que necesito una consulta súper urgente, Anita. Adelante. Cuéntame, ¿por qué? No, bueno, con todo el tema, ¿no? Hay veces que sentimos que todo está bien, pero, pues, por lo que escucho y lo que se comenta, pues, sí necesitamos siempre esa salud mental. A veces el hecho con... Pensamos que salir a correr, hacer ciclismo, o el tipo de ejercicio que hagamos, podemos estar bien, pero eso no es cierto. También la salud mental es muy importante para realizar todas nuestras actividades, ¿no? Así es. Y es súper importante lo que dices, porque muchos también nos... Vamos como con los prejuicios y con las ideas preconcebidas de todas las demás personas, de que solamente cuando estás súper mal y cuando ya estás en el mega hoyo es cuando tienes que ir, por ejemplo, con un terapeuta, cuando tienes un problema súper grandísimo que no puedes controlar, entonces es el momento adecuado y único para ir con un terapeuta, ¿no? Y realmente no es así. Todos en algún momento, si llevamos un proceso de terapia, entendemos muchísimas cosas por las cuales estamos siendo como somos. La manera en cómo nos relacionamos con los demás, la manera en cómo las situaciones las vamos viviendo de la manera en la que las vivimos, la manera en cómo nos podemos soltar ciertas cosas, la manera en cómo reaccionamos a algo que aparentemente no era tan grave, pero empezamos a sentirlo súper mega... para nosotros y súper dedicado que solamente está el mundo entero conspirando en nuestra contra, ¿me explico? Pero nosotros creemos y tenemos esa idea súper clarísima de que si tenemos una bronca gigantesquísima, entonces sí, es momento de acudir porque ya no sé qué hacer con ello. Pero realmente no es así. Hay personas que llegan y dicen, bueno, pues es que no tengo ningún problema aparente, pero tengo que empezar un proceso, o me gustaría empezar un proceso, o me gustaría conocerme a mí misma. Y esa es una manera espectacular de empezar terapia. Y empezar con un problema, pues también está bien, ¿no? Porque ya empiezas a ver una solución distinta a lo normal o a lo cotidiano para darle solución a tus problemas. Pero el proceso terapéutico, pues, tiene que ver mucho con el proceso de conocernos a nosotros mismos. Y se hace para la mayoría de las personas como muy risible el asunto. ¿De cómo voy a ir con otra persona para conocerme a mí? Pues, ¿por qué no te haces las preguntas adecuadas para conocerte a ti? Porque obvias o evitas muchas de las cosas por la misma cotidianidad con las que las vives. Entonces, como les decía en principio, si ustedes no empiezan a conocer primero sus emociones, pues obviamente no vamos a poder empezar a crear un cambio, generar un cambio, un sistema emocional. Y para poder empezar a conocer sus emociones, tienen que preguntarse un poquito más, de cómo es que las están viviendo y cómo es que las están sintiendo a manera de la corporalidad en ustedes mismos. Porque es bien complicado y es una manera muy distinta de empezar a ver las cosas. Yo siempre lo digo. Con mis pacientes, por lo general, hablamos acerca de lo que es el sentido común. Muchas emociones tienen que ver con el sentido común de cómo es que las vamos apropiando. Pero el sentido común es lo menos común que tenemos los seres humanos. No es algo que podamos decir, ah, si todos lo hacemos con sentido común, súper desarrollado. No, no, no. Es algo que viene a partir de la práctica, a partir del poder observar, a partir del poder ir analizando y enlazando conocimientos y aprendizajes. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a cuestiones como, no sé, vamos a extrapolarlo y vámonos al cine o vámonos a la literatura con Sherlock. Sherlock lo que hacía era deducir y cómo deducía a partir de lo que observaba. Si nosotros no nos estamos observando, nosotros mismos no podemos deducir qué es lo que nos pasa. No podemos deducir qué es lo que nos aqueja porque no estamos viendo lo principal, lo que tenemos más a la mano nosotros mismos. Entonces, a partir de la observación hay muchas situaciones que pueden cambiar. Uno de los ejercicios que son básicos que a todos mis pacientes les pongo y es como a veces muy extraño para ellos, es el que vuelvan a reconectar con sus sentidos porque los sentidos vienen ligados hacia todas las emociones y hacia la manera en cómo vamos reaccionando ante ellas. ¿Cómo conectamos con nuestros sentidos? El ejercicio que yo realizo se llama los cinco regalos. Cada uno de los días nos vamos a dar a nosotros mismos un regalo diferente a partir de cada uno de nuestros sentidos. Es decir, el día de hoy yo, por ejemplo, no sé, tengo este cubito, ahorita se los enseño bien, es un cubito anti-estrés, pues un cubito para la ansiedad. Yo tengo este cubito y la textura son diferentes texturas. Se las enseño, aquí vienen unos botoncitos, acá vienen unas palanquitas, una ruedita, un interruptor, el joystick de los juegos de mesa y un pequeño, y no se ve tan bien, bueno, es un pequeño como hoyito en donde colocas tu dedito y solamente sientes la textura. Eso para mí representa un regalo para uno de mis sentidos, representa un regalo para el tacto. Yo entonces me pongo directamente enfocada hacia este sentido y entonces empiezo a ver qué es lo que pasa conmigo. ¿Cuál de estas caras para mí es más placidera? ¿Qué es lo que me produce? ¿Cómo es que yo me siento a partir de estar tocando específicamente este cubito? Y entonces digo la siguiente frase, este es mi regalo y me lo merezco. Esta frase actúa en dos niveles distintos. La primera de ellas es que estamos apropiándonos del sentimiento y la emoción que nos da este sentido en nosotros y la segunda es que nos estamos regalando algo y también es importante ¿por qué nos regalamos algo? ¿por qué no estamos acostumbrados a hacerlo? Muchos de nosotros no nos compramos cosas, no nos concentramos y no nos están planeando lo de la... ...nada que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces al momento de decir esta frase lo que hacemos es a nivel inconsciente apropiarnos de la sensación y como se llaman los cinco regalos dime. Es que hay un audio por ahí que se está metiendo que es el de Estefanía. Si podemos poner un audio amigo de Estefanía para tener más presente el de Ana. Estefanía. O por ahí si nos puede ayudar. Fer que me parece que es el que puede poner el silencio y vamos a hacer el micro. Ajá. ¿Ayudarnos a cerrar el audio? Sí se oye mucho el audio. Sí, sí, se está ganando y de repente se oye. Y se oye para el agua. gracias. Ok. No, no, despedida. Entonces, vamos a hacer lo mismo con los cinco sentidos y nos vamos a ir directamente a la apropiación de la sensación en nosotros a partir de ello. Estamos conectando lo físico con lo emocional. Si vieron, me encanta irme a, perdónenme, pero me encanta irme a películas de Disney porque hacen cosas bien bonitas y son muy chidas para explicar y referenciar lo que les estoy diciendo. Si ustedes vieron Ratatouille, cuando llega el momento de probar el platillo y todo lo que pasa con este crítico de arte se remonta a su infancia, se remonta al platillo que le hacían a él y que tanto le gustaba y se remonta a una sensación bien bonita y se remonta a todo lo que le provocaba este platillo a través de solamente probarlo. Cuando hablamos por ejemplo de cuestiones emocionales a partir de los sentidos estamos hablando de reconexiones con la memoria. La nariz, el olfato es uno de los sentidos junto con el gusto que están más conectados directamente con lo que es el proceso de memoria. Y si nosotros empezamos a ser más observadores de estos sentidos empezamos a descubrir cómo es que se ven afectados nuestros procesos orgánicos a partir de las emociones con las que estamos interactuando. Entonces estos cinco regalos tú los haces diariamente, tú te fijas diariamente en estos cinco sentidos y te das cuenta de cuáles de ellos son los que usas más comúnmente y cuáles los tenías súper en el olvido. Nosotros fotógrafos tenemos por default que ser supervisuales. ¿Por qué? Porque la fotografía es un arte visual. Tenemos que ser supervisuales y tenemos que estar enfocados en ese sentido. Pero no es el único que tenemos desarrollado. Habemos personas que escuchamos muy bien y entonces todo aquello que escuchemos se nos queda guardado, se nos queda grabado y así hayan sido cosas desde hace muchos años. Yo me acuerdo perfectamente de la frase tal, ¿no? Cosas que nos impactan, cosas que nos van haciendo un énfasis en nosotros. Es como cuando nosotros hacemos la prueba de cuál es nuestra mejor manera de aprender, cuál es nuestro mejor elemento de absorción de aprendizaje, tiene que ver con eso, con cómo nosotros a partir de los años somos desarrollando más nuestros sentidos. Pero si nosotros le damos una atención especial a cada uno de ellos nos damos cuenta de que podemos identificar muchísimo más fácil cómo van variando todas las situaciones vivenciales a partir de las emociones simple y sencillamente por volver a voltear o volver a echarle un vistazo a nuestros sentidos. Entonces, ese ejercicio yo se los dejo como regalo para que ustedes lo puedan hacer y ustedes lo puedan disfrutar y se den cuenta de que empezar a ver todos los otros sentidos tienen mucho que ver con una apertura tremenda y gigantesca para muchas cuestiones de aprendizaje, de mejoras y para muchas cuestiones de crecimiento personal. Ahora, bueno, les enseñé el cuadrito. Este cuadrito tiene que ver con cuestiones de movimientos repetitivos para personas que somos muy ansiosas porque creen que yo tengo un cuadrito de estos. No solamente se los enseño a mis pacientes, también lo utilizo, ¿no? Hay momentos en los cuales estoy demasiado ansiosa, me estoy dando cuenta que no puedo concentrar en alguna lectura, en alguna redacción y entonces empiezo a jugar el cuadrito. Tener una de nuestras extremidades ocupadas en algo hace que nuestra mente se llegue a enfocar de cierta manera en lo que tenemos frente a nosotros. Entonces, liberamos un poquito de la tensión que tenemos reprimida en nuestro cuerpo físico y podemos enfocar. para quitar por ejemplo lo que son pensamientos recurrentes o pensamientos romeantes, hay un ejercicio que les voy a hacer, no se rían porque se ve muy extraño, pero es un ejercicio que ustedes también pueden hacer. Los pensamientos recurrentes son los más difíciles de quitar, eso sí, se los digo como advertencia. Son las cosas más difíciles de batallar porque son cosas que no podemos controlar. Nuestro organismo, cuando estamos hablando de lo físico, nuestro organismo es más fácil porque al hacer repetición de algo liberamos tensión, pero cuando tenemos un pensamiento no podemos repetir el pensamiento que se repite porque no estamos liberando nada, lo estamos engrandeciendo todavía más. Entonces, ¿cómo quitarnos un pensamiento es bien complicado? Pero podemos hacer que tengamos ejercicios específicos que nos ayuden a dejar de pensarlo tanto tiempo. Uno de estos ejercicios es el siguiente y espero que todos lo puedan hacer junto conmigo para que no sea la única que me vea ridícula. Gracias. Vamos a empezar a respirar. Vamos a hacer inhalaciones largas y profundas y esto es para empezar a preparar nuestro cuerpo. Yo los voy guiando por el ejercicio. Entonces, sí me gustaría que algunas personitas puedan tener el audio prendido para que escuchemos todos la respiración que vamos al mismo tiempo. Entonces, empezamos a inhalar. exhalamos. Sacamos por boca. Una vez más inhalamos. Sacamos por boca. Volvemos a inhalar. Al exhalar mueven los ojos hacia todos los lados y parpadean. se ve muy extraño. Algunas personas puede que se mareen un poquito. Volvamos a repetir. Inhalamos profundamente y al exhalar volteamos para todos lados y parpadeamos. Cuando hacemos eso, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nuestro cerebro se enfoca en el parpadeo y el movimiento ocular y no puede hacer esas dos cosas a la vez. No puede estar teniendo pensamientos recurrentes, tenemos que enfocarnos en algo. Y como lo estamos forzando a enfocarse en los movimientos oculares y en el parpadeo que van juntos, se empieza a decir, no, pero ¿qué está pasando? Y entonces se enfoca solamente en eso. Dime. Anita, justamente hoy tuve una charla con alguien, una persona que respeto mucho por su razonamiento, por su forma de pensar y me escribió porque había comentado yo últimos días que o insomnio o me levanté de la madrugada por alguna razón de los perros o por algo que ya saben que de repente ya hay inseguridad, ¿no? Y me comentaba esta persona que una de las formas en las que ella encontró la paz fue la oración, ¿no? Ella oraba previo a dormir o cuando tenía insomnio y este rollo y que encontró la paz. Para mí, personalmente, me es complicado pronunciar mi seguridad hacia la fe, mi seguridad física hacia la fe espiritual, pues por factores sexógenos que no dependen de mí pero que puedo controlar si estoy al tanto de algunas cosas, ¿no? Es así como este ejercicio de respiración y de dirigir la mirada y el parpadeo de distracción del pensamiento, pues, una forma de resolverlo con la oración, con la meditación, con todo esto. Anita, dime, antes de que continúes y dé la respuesta, nomás este, ahora sí, como dato curioso, a mí la ansiedad se me está controlando con la oración, ¿eh? Y quiero regalárselas a todos. Esto me lo explicó un psicólogo y unas personas que meditan y me dijo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que entra antes de dormir a tu cerebro, cabrón? ¿Y qué es lo que entra antes de despertar a tu cerebro, y realmente la oración con un ser es lo que yo estoy creyendo en Dios y me está quitando la ansiedad, pues, ya hay algo especial, ¿no? Y, pues, sí, me gustaría escuchar la respuesta a la pregunta de Héctor para complementar lo que estoy pasando por vos. Gracias. Ok, ya no escuché el final, pero, bueno, tiene que ver mucho, no específicamente con la cuestión religiosa, sino con la cuestión de espiritualidad y tal cual lo decía David, cuando empezamos en un proceso de sanación para nosotros, entrar en contacto con nuestra propia espiritualidad nos hace sanar muchas cosas. La espiritualidad, quiero que la entiendan no como la adoración a un culto específico, a una deidad específica. La adoración tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con cosas aprendidas y cosas impuestas por las diferentes iglesias. Estamos hablando de lo que tú crees a nivel creencia, cómo una creencia en nosotros nos hace poder salir de cualquier estado emocional en el que nos encontremos. La mayoría de las veces lo único que recomiendo es precisamente creen algo, lo que sea que quieras creer, pero créelo, porque la creencia es propia obviamente de los seres humanos y es algo único que nos hace encontrar fuerzas de donde la mayoría de las veces no las podemos encontrar. Entonces, nos hace creer en algo firmemente, nos hace tener esperanza y nos hace tener la fe en que todo proceso va a cambiar, va a mejorar y todo va a ser pasajero. Cosa indistinta que pasaría si no tenemos ninguna creencia. Si somos firmes en que no creemos en nada y todo lo debatimos y todo lo cuestionamos, vamos a encontrar precisamente eso, debates y cuestiones y problemáticas por todo nuestro alrededor. Si nosotros enfocamos toda nuestra energía en algo específicamente, lo podemos sobrellevar más fácilmente. Pero eso no significa que sea por cuestiones específicamente religiosas o cuestiones únicas y exclusivamente espirituales. Tiene que ver también con un proceso que se llama programación neurolingüística y como todo lo que vas haciendo repetitivo para ti, también lo vas atrayendo. Entonces, tiene que ver mucho con esta oportunidad que te da tu cerebro de programar todo tu organismo para poder sanar de ahí, para poder salir de cualquier situación, para poder resolver cualquier problemática y cómo lo haces a partir de una creencia que tú tienes. Para hablar de creencias, podemos hablar de creencias de todo tipo y uno de los ejemplos que a mí me gusta mencionar para hablar de las creencias es que muchas veces tenemos creencias tanto positivas como creencias erróneas y creencias que nos desacreditan y nos desameritan todo proceso de crecimiento y aprendizaje. Hay un encuentro muy bonito acerca de cómo estas creencias pueden empezar a interrumpir situaciones normales o situaciones naturales. Hay un esposo que está muy curioso el día de acción de gracias al ver cómo la esposa bella le prepara toda la comida y ven que en Estados Unidos la tradición es hacer un pavo gigantesco y todo con un montón de cositas. La curiosidad de este esposo va a que su nueva recién esposa hace el pavo en trocitos y no lo hace como completo a pesar de tener el horno más grande que había para comprarle la cocina y demás. ¿Qué es lo que pasa? Va y le pregunta bueno mi amor ¿y por qué haces el pavo de esta manera? Es que receta familia y así sabe más rico. Así me lo enseñó mi mamá y así tiene que ser la receta. Entonces bueno se espera en Navidad se junta toda la familia de la esposa y va directamente con su suegra y le pregunta bueno suegra ¿y por qué es la receta así? Oh no es que así lo hace mi mamá y entonces así sabe más rico y esa es la receta y no se puede modificar. Pero en Dios no caben hasta tres pavos juntos gigantescos ¿no? O sea ¿por qué la tenemos que hacer en trocitos? No, no es que esa es la receta. Así lo hacía mi mamá y así se va a quedar. Entonces va con la abuelita y le pregunta bueno señores ¿por qué se hace así la receta? Y la cuestión es que la abuelita le comenta es que cuando yo tenía mi casita era una casita chiquitita mi horno era chiquitito y tenía que destastar el pavo para poderlo meter. Moral hija muchas de las costumbres que tenemos son creencias totalmente erróneas que se van a veces heredando de generación en generación y que nos permiten en algunos de los casos tener situaciones negativas para nuestro crecimiento y nuestro avance. Entonces hay muchas veces en las que creemos algo sin preguntarlo sin confirmarlo sin ver otros casos solamente porque alguien nos lo comentó en algún momento y nos lo creímos cosa que pasa ahorita con todo aquello que estamos viendo en noticias redes sociales y demás no necesitamos irnos a las fuentes no necesitamos comprobarlo no necesitamos que lo digan 10 personas distintas exactamente igual empezamos a creer todo lo que vemos a nuestro alrededor y eso promueve obviamente que nuestro estado anímico o nuestro estado emocional empiece a modificarse y a cambiar a partir de ahí entonces es bien complicado cuando hablamos de estas creencias muchas son buenas muchas son malas muchas son erróneas muchas son equivocadas muchas creencias no nos no nos sirven a nosotros porque no son de nosotros son aprendidas son transmitidas de generación en generación y demás si nosotros nos vamos específicamente a esas creencias a eso era a lo que me refería tú debes de creer en algo lo que sea pero cree en algo porque eso te va a dar un sentido de propiedad para contigo mismo y para digamos un poder superior o para digamos esta esperanza que te da el que todo va a estar bien porque a veces eso es lo que primero se nos olvida cuando estamos en una situación de riesgo o problemática no tenemos en cuenta que toda situación es pasajera y nos enfrascamos y nos embobamos muchísimo en lo que estamos viviendo actualmente y lo vemos como el fin del mundo porque no hay nada más para nosotros que lo que está pasando y nos volvemos demasiado pues digamos recurrentes en ese tipo de pensamientos precisamente por eso el estar aquí y ahora que es lo que yo manejo con los con los pacientes tiene que ver con eso con que el aquí y ahora sí determina cómo estás viviendo las cosas pero también determina hacia dónde quieres ir y que no pierdas nunca de vista eso porque si no efectivamente lo único que vamos a tener es una preocupación constante ahorita de qué es lo que está sucediendo en todo el mundo y cómo es que nosotros somos un factor de riesgo casi siempre para nosotros mismos y para las personas que nos rodean hasta aquí alguien quiere comentar alguna otra pregunta que tengan no sé si contesté la pregunta que tenían ya se me fue Héctor pero Alex pues Chido gracias complementa lo que me han dicho yo bueno el trastorno de ansiedad lo he estado controlando con la meditación y la oración y algunas técnicas como lo has dicho de respiración y más que nada estar en el presente porque la ansiedad que tengo es por futurizar muchísimo preocuparme por cosas que a lo mejor ni existen pero la verdad controlar el cerebro está bien caro y una forma de desfogarme es mediante la fotografía y ahorita no estoy haciendo foto entonces tengo que hacer cosas tengo que entretener la mente entonces gracias Anita muchísimas gracias la verdad si me quedo quedé satisfecho con tu respuesta apago mi audio y tiene mucho que ver eso con la manera en como también sobrellevamos las cosas como no tenemos muchas actividades y no podemos salir entonces qué es lo que estamos haciendo o cómo ocupamos nuestro tiempo para no sentirnos tan presionados o para no sentirnos tan ansiosos todo el día pues también tiene que ver mucho con eso y yo les invito a que ahorita que estamos en resguardo todos hagan muchos ejercicios de introspección o sea que aprovechen este tiempo para crecer ustedes para crecer y mejorarse y modificarse y cambiar aquellas cosas que sienten que si las tienen como problemáticas ya definidas ¿por qué? porque queremos seguir haciendo lo que hacemos normalmente y no se puede entonces nos frustramos tenemos que hacer las cosas diferentes tenemos que empezar a voltear a vernos a nosotros mismos y hacer procesos de introspección hace unos días un fotógrafo publicaba como a manera de mucha decepción no puedo salir entonces tuve que hacerme fotos a mí mismo entonces yo me decía pues la mejor manera que tienes para conocerte ¿por qué? porque ves tus ángulos ves cómo te expresas ves lo que hay en tus ojos ves muchísimas cosas a partir de ahí los que me conocen y ven mi trabajo ven que la mayoría son autorretratos híjoles no se imaginan lo que pueden explorar con un solo retrato con un solo clic de su propia cara inclusive Marco que ya llegó que está por ahí hizo talleres a partir de la exploración de las emociones y los sentimientos por los retratos ¿no? y es muy importante que se den cuenta de que hay muchas otras oportunidades si tienen experimentos que hacer de fotografía inventenlos háganlos pruébenlos si tienen esquemas nuevos de iluminación traten de modificarlos traten de hacerlos si tienen la manera de seguir aprendiendo ahorita hay un montón de cursos gratis que están de doméstica háganlos véanlos invierten el tiempo en cuestiones que les promuevan algo y que los saquen de ese estado emocional de agotamiento que los llevan todos los medios de comunicación a tener porque insisto es un bombardeo constante de información nueva que es información mala información negativa información que lo único que hace es promover y una preocupación constante ¿alguien más puede comentar algo por favor? Sí, justamente en estos días estuve yo probando como también como decías tú en casa más allá del tiempo que le dedico a mí mismo a estarme cuestionando lo que es también a jugar cosas nuevas con la fotografía que los insectos pues vivo en el monte entonces entra una mosca la matamos y agarramos la mosca para hacer fotos con flores que tengo por ahí o de repente a jugar con cosas más pequeñas que yo no veía porque no me interesaban últimos días la luna ha sido fenomenal salgo a las 2 de la mañana a tomarme fotos a la luna porque puedo y porque tengo el tiempo sí, creo que tienes toda la razón ahorita está la polémica que dicen que si después de esta cuarentena tienes un libro leído una habilidad nueva algo estás mal no, no, es cierto no estás mal simplemente si no estás bien en tu día a día es porque no estás haciendo cosas nuevas durante ese periodo de encierro si estás muy bien y no necesitas más qué bueno que seas saludable y que tengas la paz para decir no necesito cambios pero quienes necesitamos evolucionar que somos todos en un momento de nuestras vidas está bien bonito está bien bonito y también creo que parte de esto bonito es poder compartir estas charlas que nos hacen crecer que nos hacen sembrarnos una pequeña semilla de curiosidad porque sí en efecto más allá de los libros más allá de las cosas que todos ven como el romántico de hago ejercicio me pongo más buenote soy un súper inteligente aprendo otro idioma ¿no? hay cosas muy pequeñas que hacemos bien una de ellas que yo encontré y que a mí toda la vida bueno los últimos años me ha gustado mucho es cocinar ¿no? entonces cuando decís esto de los sentidos yo soy muy hedonista por lo que puedo oír ¿no? me fascina estimular todos mis sentidos todos los días y me decía yo a mi novia caray si vamos a estar encerrados y vamos a tener todo limitado para estar en el exterior lo que hay que hacer es retomar los ánimos para tener una moral alta comiendo bien todos los días ¿no? entonces pisamos cosas nuevas hacemos fotos nuevas ella hace proyectos nuevos y esa parte renueva un montón el alma creo yo que sí en efecto tienes toda la razón y esperaría que nuestra comunidad desde sus casas sean pequeñas sean grandes sean lujosas sean austeras tengamos todos la posibilidad de buscar hacia adentro de nosotros una respuesta ¿no? a ese aislamiento porque finalmente lo hay ¿no? hay muchas respuestas creo yo hola a todos buenas noches ¿me oye? ¿por ahí? ¿me oye? ¿me oye? ¿me oye? solamente para enriquecer un poquito lo que había comentado Anita pues en algún momento platiqué con ella sobre la riqueza que implica hacer ejercicios de pues de retrato ¿no? les había compartido alguna ocasión nos vimos del colectivo que está en en febrero fue 15 de febrero si no me recuerdo tuve la oportunidad de hacer un ejercicio de pues el tema era cómo se hace clic con las parejas pero tenía que ver más que nada en cómo se generaba un proceso de observación a través de la fotografía ¿no? y te das cuenta que en los procesos de comunicación pues siempre hay una cuestión de interpretación de otra persona y sin tener la fotografía es una herramienta muy padre para poder observarse a uno mismo ¿no? porque tú haces una fotografía y al final de cuentas una radiografía de ti mismo sin darte cuenta desde cómo compones en que te fijas qué es lo que encuentras bello cuando te das cuenta estás plasmando gran parte de tu ideología en la fotografía y entonces resulta que y lo ves desde esa perspectiva el hecho de conocerse en sí mismo te permite tener una mejor interpretación de lo que estás viendo en la fotografía de la fotografía y pues obviamente se vuelve muy 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 productivo desde el punto de vista de la fotografía cuando trabajas en ti ¿no? cuando de momento te metes a ver tus documentos te pones a tener charlas en serio contigo sobre qué te agrada qué no te agrada lo que estás haciendo como puedes estar más en paz más tranquilo y pues entonces cuando vas trabajando esos puntos es más fácil también ver conflicto en otra persona y manejarlo y llevarlo y obviamente si logras hacer eso pues contactas a nivel emocional y las fotos cuando una persona no importa que no la conozcas puedes recaer hay lenguaje universal y puedes reconocer las emociones de otra persona y entonces puedes hacer una mejor fotografía pero es una fotografía más viva que tiene más emocionada dentro y esto que dice Anita pues la verdad es padrísimo porque ahorita en situaciones a veces tenemos tanta ansiedad que queremos ir a hacer fotos y estamos en un espacio incluso con nosotros y alguien ha tenido la intención de hacer un foto un reto de un autorretrato se vuelve luego bien difícil ¿no? aparte de la cuestión técnica de que no es nada sencillo si no es un otro excelente también se vuelve complejo cuando tú ves tu foto y no te gusta la emoción que estás proyectando y dices es que es fácil guiar ¿no? pero ya cuando ves a ti no me gusta como me veo no me gusta la emoción que estoy proyectando y de momento es un proceso de reformulación de la estrategia a través de lo que estoy viendo y lo que voy a proyectar pues vale la pena aprovechar estos tiempos de así hago en casa para experimentar con algo así la verdad así es ¿Alvanto querías comentar hace ratito algo? sí un poco relacionado con lo que dijiste Anita me parece que estamos también en una en una carrera loca por por aprovechar ¿no? por esa por esa cuestión de ser productivos aún en esta en esta situación creo que también valdría la pena a lo mejor digo estoy pensando en voz alta ya que tenemos el espacio pues si nos sentimos mal pues sentirnos mal bien cabrón ¿no? tenemos el tiempo tenemos el espacio tenemos a lo mejor la la el ambiente y si y si hay que hay que sentirnos de la chingada pues pues hagámoslo bien ¿no? chillemos todos y y después vemos qué pasa ¿no? a lo mejor no sé sí y es que precisamente eso se llama apropiación emocional que era lo que yo les preguntaba ¿no? ¿cuántos de ustedes realmente saben en qué momento llegan las emociones cómo las manifiesta su cuerpo y en qué momento las sacan si si ahorita estamos viviendo como cuestiones bien extrañas me llegaron miles de correos de personas y cursos y demás de cómo aprovechar la cuarentena a tu favor cómo vender más en estos tiempos cómo sacar el curso maravilloso que todos quieran comprar estando en casa y son cosas que dices bueno sí pero no pero ¿para qué ahorita no? y también hubo personas yo me acuerdo mucho y qué mal que no está por acá pero de los primeros días de la cuarentena o de los primeros días que se estaba mencionando que teníamos que estar guardados el primero que empezó a contactarme fue Carlos y me dijo oye ¿cómo estás? bien ¿por qué? me dices que no te he visto muy activa en redes sociales cuando me dijeron que tenía que quedarme en casa me relajé tanto que dije dejemos redes sociales por un lado voy a cocinarme voy a estar con mi territa voy a empezar a leer los libros que dejé a medias y me olvidé por completo de esta parte porque sabía perfectamente que iba a estar bombardeada cada minuto del día por información negativa entonces cuando él me pregunta que si estaba con vida que si estaba bien que si algo me pasaba me dio mucha gracia y dije bueno es que también yo sé que debo darme el momento a mí misma para sentirme bien para reconectarme para pasar lo que estoy pasando pero que también hay que mandarle señales de vida a los demás para que no se preocupen ¿no? y estamos todos como que en contacto de que tenemos que estar mandando nuestras señales de vida a nuestro exterior de que todo está bien con nosotros pero pues sí es muy cierto si nosotros estamos mal muchas veces también nos vamos por la idea del tengo que estar bien tengo que estar bien tengo que estar bien tengo que estar bien y si estoy bien es un voy a estar mal mañana voy a estar mal mañana voy a estar mal mañana ¿no? entonces nunca nos dejamos disfrutar los estados emocionales en los que nos encontramos en ese momento y es bien cierto y Odín Dupeyón creo que tiene una plática tremenda de por qué no te deja sentirte mal siéntete mal siéntete mal a gusto y deja todo este pensamiento fantástico de voy a estar bien todo va a estar fenomenal y rápido voy a cambiar no muchas veces no es así pero por eso es que el proceso terapéutico por ejemplo es un acompañamiento de esos estados emocionales vas a estar mal pero no vas a estar mal solo vas a estar mal con una persona que entiende completamente la emoción que estás pasando y te va a sostener durante todo el camino y a partir de ahí te va a ir dando herramientas para que tú puedas ver de una manera objetiva todas estas emociones que llegan a ti y no te centres tanto en que las cosas están mal y que de ahí no vas a salir entonces a grandes rasgos chicos yo sí les hago la invitación de que empiecen a experimentar con un montón de cosas en cuestiones de fotografía yo sé yo sé que la mayoría quiere salir a hacer fotos tener modelos guapas preciosísimas ahí enfrente para tomar las fotos pero hay muchas otras cosas que pueden experimentar y muchas otras cosas que pueden hacer y no solamente en autorretrato tienen fotografía macro tienen fotografía naturaleza y se asoman a la ventana y hay un montón de pajaritos por todas partes ¿por qué? porque no nos están asustando no hay gente en las calles que les estén haciendo algo para que se vayan entonces aprovechen todas las maneras que tienen ahorita para seguir renovándose para seguir aprendiendo pero también para dejarse tocar por cada una de estas emociones que pase todo el proceso normal en nosotros y que la podamos dejar salir de la mejor manera y como lo decía Alvantra no significa que si estamos mal tenemos que salir de ahí rapidísimo no déjense tocar por estas emociones experimentenlas como tal y entonces después se van a ir dando cuenta de qué es lo que hacen para poder retomar las riendas una vez que la emoción sale porque a veces que las emociones se nos quedan como muy 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 adentro muy pegadas y hay momentos en los cuales un proceso natural de soltar nos ayuda bastante así es creo que esto lo resume muy bien todo lo que veníamos planteando ¿no? la idea de hay opciones hay formas de vivir la vida hay formas de aprovechar nuestras emociones y si no sabemos cómo manejarlas entonces recurrir a una ayuda profesional que nos provea de este acompañamiento durante los procesos que forzosamente todos debemos vivir entonces yo creo que sí aceptar nuestras emociones vivirlas todas ellas y permitir que sean parte de nosotros sin renunciar a nuestra capacidad de ser seres felices ¿no? y pues bueno creo que estamos atentos segundos de terminar la charla de hoy gracias a todos los que estuvieron presentes creo que el mensaje es amplísimo estamos bueno yo estoy muy agradecido por todo lo que nos proviste hoy de información el próximo martes nos vemos con la práctica de Joe Espinosa respecto a cómo vender incluso en días de cuarentena y tendremos días mejores todavía para charlar de estos temas espero que se repita de nuevo esta conversación porque vienen muchos muchos días que compartir